Bueno, estamos aquí con un nuevo video, acá en la casa, a ver, puede enfocar, por allá está. Por allá están los abuelitos, doña Beatriz, paulita. Aquí está la abuelita también. Allá está la abuelita. Yo no soy abuelita, yo no me quito de ahí. ¿Cómo que no? Yo no, yo no. Yo me quedo aquí mejor. Y pues por acá está mis ayudas, como ya pudieron verlas. Y entonces, quiero comentarles que ella acaba de venir ahorita con su hija y su nieta que está por allá escondida. Está hablando con el novio, ¿no? Ahí está chiquita. ¿Viste para aquí, mamá? No, nada distinto. ¿Te da pena salir en cámara? No, tan penosa, tan chiquita y penosa. Doce añitos tiene. ¿Cuánto? Doce. Doce añitos. Pero ya tiene. Es bien penosa. Sí. Entonces, aquí nos vinieron a buscar ahora y que nos cuente ella, ¿verdad? Miren, pues yo la verdad, me dice, ella me contó a mí la situación, ¿verdad? Yo le digo, mire, le digo yo ahorita, pues, no tengo nada, le digo. No tengo nada. A veces lo que nos cae es para aquí, pues, compartir con los abuelitos lo que a veces nos entra, ¿verdad? Y ahí, como dice el dicho, vamos, coyol quebrado, coyol comido, ¿verdad? Porque tenemos nuestros hijos acá también que tenemos que sacar adelante. Entonces, le digo yo, pues, lastimosamente no le puedo ayudar, pero siquiera aquí, a través del video, de repente, alguien, Dios toca su corazón, va, y que escuche la situación. Usted cuéntenos ahí y háblele a la gente, ahí la van a ver miles de personas. Que Dios me los bendiga y me les multiplique en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese de que yo vine aquí a la nueva, porque yo estoy padeciendo de ácido búrico. De ácido búrico yo no aguanto mi brazo. Entonces, me dijeron a mí, ¿verdad?, que del hospital para acá hay uno de esos que venden medicina natural y vale 125 y que me tengo que comprar tres frascos. Pero yo con un frasco, para mientras yo consigo, para los otros dos. Y ya llegué donde una amistad y me hablaron de aquí, de este lugar. Y preguntando, preguntando, me vine. Porque no tengo yo quien me ayude. Tengo mi hija, pero ella es sola. Es la única que anda ahí recogiendo latas, recogiendo chatarra, recogiendo botellas. Pero ya las botellas ya no las están comprando. Solo latas. Como, mira, levanta ahí la mano. La tía que miramos, nosotros la recogemos. No tengo yo quien me ayude, solamente Dios. Y eso es todo, como le vuelvo a repetir. Vale más pedir y no robar, no tocar lo ajeno. Pobre y todo lo soy, pero honrada y decentemente. Por lo menos aquí, aquí el que me está entrevistando tiene una patoja que me conoce de años. Me conoce ella a mí, que yo soy pobre, honrada, pero humilde. Fue vecina mía, ella me conoce de años a mí. Y que Dios me los bendiga y me los multiplique. Que Dios me los guarde, donde quiera que ande. Bendiciones para todos. Cuéntanos qué le pasó. Pues fíjese que, como le vuelvo a repetir, el ácido búrico. Eso es lo que, entonces no había grabado. ¿Puedo mostrar ahí qué es lo que he puesto? Sí, dije que estoy, va pastillas y va pastillas, pero nada. Aquí me dijeron a mí que me esté flotando con... Que me esté flotando con balsámico y esa hoja Santa María, como lo ven. Así, mire, como le vuelvo a repetir, yo aquí andaba. Y me agarró el dolor y me puse a llorar. Y me dijo una muchacha. Ay, no, me dijo, ¿y usted qué tiene? Estoy padeciendo del ácido búrico, le dije yo. Y aquí vengo, le dije, a ver, ¿quién me hace favor, le dije yo, de regalarme? Siquiera 50 y 50. Hay dos amistades aquí que los vengo a molestar. Le dije yo, a ver si me regalan por qué. Del hospital para acá, dice que venden unas pastillas que valen 125. Pero siquiera 50, que me regale uno y 50 al otro. Ahí miro yo, a ver cómo Dios me echa su bendición. Y consigo los otros 25 para comprar un que sella, un frasco. Porque yo soy muy pobre, como le vuelvo a repetir. Y me vine porque me dijeron ahí, fíjese que ahí hay un lugar. Y me dieron la indicación y todo, ahí ayudan. Ah, yo voy a ir en el nombre de nuestro Señor Jesús. Usted sabe que como dice el Señor, toca que yo te abriré las puertas. Entonces la necesidad lo hace a uno. Y ya le digo, en eso estoy aquí, vine aquí. Mire, gracias a Dios, Dios me bendiga a la buena gente. Que la gente me ilumina. Y estoy tomando pastillas, pastillas, pero... ¿Y esas cuáles son? Saber qué clase de pastillas, pero... Mire, me voy tomando siete. Y no, no me quita el dolor. Tiroxicano. Y ya, ay, de esas se ha tomado, y bastantes. ¿Para qué los voy a engañar? Yo no he estado comprando esta pastilla. Me la han regalado. ¿Por qué es pecado? A ustedes les puedo mentir, pero a mi Dios no. Y de Dios puedo recibir otro castigo. Pior de lo que tengo, del mal que tengo, por mentir. No he gastado. Yo no he gastado. Las buenas personas me regalan mis pastillas. Mire, doña Marta, tengas a su pastilla, tómeselo. Yo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Me dijeron que fuera a conseguir la Santa María. Me fui a La Palma ayer. Pasé toda la noche. Va a de echarme, va a de echarme. Y como le vuelvo a repetir, aquí estoy, mire. Y esas son mis palabras. Vengo aquí en ayudas. Ahorita voy a agarrar para las pilas. A ver si me hacen favor de regalarme. Porque no voy a decir que me empresten, no que me regalen. Porque ya no puedo. Yo no puedo salir a buscar chatarra, ni a buscar botellas, nada. Porque no puedo ya hoy ni manejar mi bicicleta. Y que Dios me los bendiga, me los guarde. Bendiciones para todos ustedes en su... Que Dios me los bendiga. Y me les multiplique. Que Dios primero de ustedes va a venir. Las bendiciones para mí. Primeramente a Dios y a ustedes. Que Dios me les multiplique. Y me les eche su santísima bendición por ahí. Entonces se dedica a recoger latas y chatarra. Sí. Eso es lo que se ha dejado siempre. Eso, pero ahorita ya no puedo. Porque no puedo manejar la bicicleta. No puedo manejar la bicicleta. Que es una minicicleta. Anto. Yo me voy hasta Almolonga, Pinula, Las Champas, Andarricolla. Toda esa gente por ahí me conoce. Me conoce. Sí. Pero me conocen con ellos decentemente. Por lo menos aquí hay una muchacha que está aquí con ellos. Dios me conoce de años. Yo ya la conozco pura jovencita. Me conoce que soy muy pobre, pero honrada. Sí. Que Dios me los bendiga y pase feliz tarde. Ahorita le voy a decir, fíjense de que tengo como seis meses ya. Pero de tener el dolor, no, nada. Pero de tener, de que estoy sufriendo porque primero me agarro aquí. Tardé diez días que no podía caminar. Después me agarro aquí. Y aquí nunca me había agarrado. Hoy aquí, bendito sea la misericordia de mi Dios. Aquí no me duele, ni aquí, ni aquí. ¿Qué tomó para ahí? Así. Solo pastillas, solo pastillas. ¿Va de pastillas? Va de pastillas. ¿De cuáles pastillas tomó para eso? Pues fíjense que yo lo que la gente me regala para esto, he tomado ese, me, me... Piroxicam se llama. Ajá, eso me han regalado. Como les vuelvo a repetir, yo no las he comprado. Dios bendiga a la buena gente. Y me dice, tenga, tome, tomes esto. Por lo menos aquí cargo, mire. Esta me regalaron, una semilla de aguacate. Dice que esta semilla de aguacate la aparta y la ponga a cocer. Yo todo lo que la gente me dice, yo todo lo hago. Le digo yo, señor, ¿qué hago? Papá, ¿qué hago? Nuestro señor Jesús. Yo no tengo quien me ayude. Por Dios. Yo no tengo, le digo, quien me ayude. Todo lo que la gente me dice. Aquí cargo mi semilla de aguacate. Ahorita le dije yo, zapató, ojalá llegara en la tarde, mire, porque nos vamos a ir otra vez a pie, le digo. Incluso, mire, pues venir, como están chapeando en toda la orilla de la calle. Me metí allí donde están botando todo lo que es, todo lo que es el, este, el zacate. Me metí una varilla de zacate aquí, mire. Pa' que miren que no me viene el camionero. A mí me gusta ser realista. ¿A pie se vinieron desde dónde? Desde allá de San Juan Honoria. ¿Y por qué a pie? Por no tener dinero. Está lejos allá, como cuatro kilómetros. Ay, sale yo de kilómetros, si no sé. Incluso pasé aquí que me regalara, esa muchacha que me mandó acá, que me regalara unos cinco. Que sale, vengo, que no aguanto. Lo sé, pero tengo ganas de una mipex. Y le regáleme unos cinco billetes, le dije yo, para comprar runas. Y me dijo, tengo, ya, Marta. Tómese su agüita, vaya a tomarse su agüita. Me regaló mis cinco billetes. Dios me la bendiga y me la multiplica. ¿Como cuántas horas se hace ya para acá? ¿A pie? Ah, como tres horas. ¿Solo de allá para acá? Ajá, como tres horas, pa. O cuatro horas, pues. Como cuatro horas, pa. Como diez horas. No, como cuatro horas. ¿Diez horas? Como cuatro horas. ¿Diez horas se va de aquí hasta El Salvador? Sí. Como cuatro horas. Porque como venimos despacitillo. ¿Diez horas? Sí, esa es la Noria, está lejos. ¿Diez horas? Sí. Ah, lo más que se pueden hacer así son unas cuatro, cinco horas. Caminando. Cuatro horas. Anda despacio como camina ella. Ah, caminando despacio. Sí. Sí. Sí, porque nos venimos caminando despacito. Sí. Pero van a caminar seis horas. ¿Y seis horas para allá de regreso? Sí. ¿Qué sacó? Bueno, tío. Sí. Yo estoy enfocando a tu estrés. Nicola, yo me quedo así. Sí. Bella, disculpe, no me he regalado mi poquito de agua. Me ha tomado una mi pasquilla. Beatriz. Una bolsita de agua, por favor. ¿Lo quiere a usted? Ahí trae dos bolsas de agua. Hola. Por favor. Sí, es que esa Juan la Noria está lejos, man. Pero ahora a pie. Yo me quedo así, tanto. Y no creo que no haya alguien que lo jale. No, bien. Allá hemos jalón del Madre Vieja para acá. Ah. Dios y Dios me puso. Entonces no caminan todo eso. No, hoy no. A veces. Sí, no he caminado. Es que no... Porque a veces no hallamos jalón. Pero hoy si hallamos jalón del Madre Vieja para acá, hallamos jalón. Medio camino caminamos. ¿Y su hija a qué se dedica? A lo mismo con él. Lo mismo hace ella. Uh-huh. Muy bueno. Ya. Ahí sí. Está cera la cosa. Y todo caro. Pero yo, a mí no me aflige la pobreza. No. A mí no me aflige la pobreza. Como Dios me ayuda, yo me voy a buscar, me meto en las palmas, en la palmera. Andar buscando hierba mora y ahí miro yo cómo ando. Si no, hay plátanos. Allego y le digo, donde están cortando plátanos, mire esas puntas y las van a llevar. No. Lleve lo que quiera. Ay, sí me regalo mi poquito. Allego, ve y los pongo a cocer y mi poco de frijoles o mi poco de hierbitas me pongo a comer. Pero hoy me están afligiendo. De que ya no puedo comer tomate, ni cebolla, no puedo comer pescado, ni carne, ni camarón, ni, como le digo yo, ni frijol negro. Carne, camarón, pescado, no lo como, le digo, porque no, no hay facilidades. Pero mi tomatillo, sí, cuando Dios me bendecía, yo, cuando Dios me bendice, yo compro una miliuría de tomate y la rodaje, yo le estoy por unos tres dientes perros y le echo limón y cebolla y con eso yo como muy bien y mi plato es frijol. ¿Para qué más? Pero ahora me evitaron el frijol. Pues ahí debería dejar su número de teléfono por si alguien... El número de teléfono, el tuyo, mamá, es 44. Ahí digan. 44, 92, 54, 82. ¿Lo puede repetir otra vez, paro? Pues no se pongan tan nerviosos. Sí, no se pongan nerviosos. 44, 92, 54, 82. Va, entonces ahí está el número de ella y recuerden que el área siempre es más 502 al principio. Ah, y que ponga doña Marta. Doña Marta. Ah, soy yo. Doña Marta y ahí está el número. Sí. Paola creo que nos va a mencionar algo ahorita. Es que me ganó la risa la broma aquí. ¿Está ganando, doña Beatriz? Hola, ¿y ahora? Ah, lo que nos regalaron nos vamos a regalar. Ay, ¿qué le regalaron? ¿Qué le regalaron, Paula? Ahorita lo vamos a mostrar. Eso. Pero de aquí... Ay, de aquí que doña Beatriz lo besaste. Va a ser para la cena de noche buena, ¿ya? ¿A cocaína? Miren, va a ser para la cena de noche buena. Ay, Dios. Nada, hombre. Salta la vitamina. Sí. Es que la bebida se pone de Dios igual que la madre. No. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo? Va, miren lo que le van a regalar. Va. Ajá. Que Dios me lo bendiga y me lo multiplicen. Ay, qué bonito. Qué bonito. Y también me voy a dar 100 quetzales. Va. Que Dios me lo bendiga y me lo multiplicen. Que Dios me lo bendiga y me lo multiplicen en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, que me has bendecido. Y ahorita, sí, te pido, Señor, que me les multiplique mucho más de lo que les has dado a estas patojas. Gracias, papayito lindo. ¿Por todas sus papías? Mira qué bellecidad de estas niñas. Ellas dejaron de comer porque nosotros comamos. Mi nieta, mi hija y yo. Ella es sola. Tiene 11 años de estar sola. Ella ha criado a su niña. Y ella mira por mí también. Buena hija tiene. Así es. ¿Y sabe qué dice? ¿Sabe qué dice, bella tía? Es que ella no dice a otro hombre. Porque acomodió. Ella ha sufrido para ver su hija crecer. Para que ya venga otra vez. A volver a seguir sufriendo. Para sacar adelante otra criatura. Está la niña sexta. Está sacando ahorita. Hola, señora. Ay, viendo los pollos. Se gustan los pollos. Viendo los pollos. Algo que nos quiera decir aquí la muchacha. Veo que está bien emocionada, bien contenta. Que el Señor me lo bendiga porque le están echando la mano a mi mamá. Ella sufre, ella sufre. Yo le digo no sufras, mamá. Le digo no sufras. Ella ahí está llorando de felicidad y de alegre. No creo usted, bella tía. Está contenta. No tendría nada de comida ahorita. No, a usted le voy a pagar un juez. No vamos a desayunar o no vamos a nozar. Por Dios, por Dios me castigue si hablo yo. Esta pastora nos conoce de años. Ella conoce a esta pastora de pequeñita. Muy bonita comida usted aquí. ¿Sí? ¿Ahora todavía? Sí. Bye. Entonces, bueno, ahí vamos a ir llegando al final de este video. Y ahí doña Beatriz les va a regalar algo de comida. Que Dios me lo bendiga y me le multiplico. Ahí pues, media vez, como ya siempre lo he dicho, media vez hay aquí. Si quieren frijolitos. Son bienvenidos. Así es. Y en ese aspecto, ¿verdad? Cuando alguien viene aquí y podemos darles un platito de comida, se lo damos. Y gracias a Dios hasta el momento, pues, si quedan los frijoles o el arrocito, no nos falta. Entonces, ahí vamos a prepararles ahí. No sé qué hizo doña Beatriz, pero, ¿bien? Entonces. Que Dios me los bendiga y me le multiplico. ¿Cuánto? Y así a ustedes también. Que Dios me los bendiga y Dios les eche su santísima bendición para que ustedes ayuden. Así como estas personas nos están ayudando a nosotros, que también, Diosito lindo, les toque su bendito corazón a ustedes para que les ayuden a ellos también. Porque ellos no se quedan con nada. Esta niña, quien la ve, hubo una buena persona que la ayudó y le dio para que ella se alimentara, comiera con su familia. Ella dejó de darle a su familia por darme a mí. Que Dios me la bendiga y Dios me la cuide y me la proteja donde quiera que ande. Cada paso que ve, que sea nuestro Señor Jesucristo que anda al lado de ella. Que Dios me los bendiga y pasen feliz tarde. Mire, y me gusta su actitud. Es bien agradecida. Es bien agradecida y ella necesita, estas personas agradecidas necesitan ser apoyadas. Necesitan ser ayudadas. Si alguien deseara colaborarle para el dolor de su brazo, no es fácil, ¿verdad? Para ella estar sufriendo con ese dolor. Y yo como les repito, pues ahorita no tengo nada. Aquí lo saben bien los chicos. Pero Dios bendiga esa mi niña. Ya me dio para que siga comprando. No tenía nada, ¿verdad? Pero Dios le toca siempre el corazón a uno. Y pues, esta me la regalaron hoy. Este puede me lo regalaron hoy en la mañana. Y pues, yo decidí regalárselo a ella también, ¿verdad? Llegamos al final de este video. Nos vemos. Adiós. Pero qué rico van a comer estas muchachonas. Miren, carnita, brócoli y frijolitos. Bien saludable. Así es. Tomen asiento. En un buen comedor y que Dios me los bendiga y me los explique. Tomen asiento y coman. Como les vuelvo a repetir, así como están ayudando. Estas personas a mí nos están ayudando. Ahorita sí, espero que Dios primero también ustedes deseche su santísima bendición a ellos también. Porque ellos, lo que le dan a ellos, ellos comparten con uno que está necesitado. Como lo ven aquí, puchica, como que en un comedor me tienen, como que me tienen en un, en un, ¿cómo se le llaman a eso? Un restaurante. ¿Restaurante de lujo? Sí, así es. Bueno, buen provecho y a disfrutar ese rico alimento. Así es, y que Dios bendiga aquí a Beatriz también, que ella hizo con una seño aquí. Sí, hay dos señoritas, ellas hicieron este almuerzo y nos invitaron al almuerzo porque no hemos desayunado ni hemos almorzado.